Un aparatoso choque que dejó una persona lesionada y daños materiales de consideración se registró esta tarde en el cruce de las calles Olivares y Enrique Quijada, en la colonia Olivares. En la colisión participaron dos vehículos tipo pick-up, uno marca Mazda y otro marca Nissan. Según testigos, el Mazda color gris circulaba de oriente a poniente por la calle Enrique Quijada y al llegar al cruce con Olivares se pasó el semáforo en rojo. La mujer que conducía el auto gris quedó prensada y fue rescatada por elementos de bomberos. El automotor Nissan, después del impacto, se estrelló contra unos rieles que sirven de protección a una vivienda ubicada en dicho crucero. Con información de Gerardo López e imágenes de Julián Ortega, para Elimparcial.com, Rubén Cepeda.